Pitbull Cruz no tiene nada que hacerle a Devin Haney, así dijo Bill Haney, padre de Devin Haney, en una entrevista con Fai Hai, comentó lo siguiente Devin no puso a Rolly en la lista porque simplemente no lo mirábamos así, solía decir muchas cosas que decir, Isaac hizo lo que tenía que hacer, definitivamente no tiene nada para Devin en absoluto Le preguntaron a Bill que le parecía el poder de Pitbull y respondió que su hija pega más duro Y respondió, mi hija es una gran pegadora, si tienes la barbilla ahí, solo se necesitan 5 libras de presión para mandar a dormir a alguien